Tic Tac Tic Tac, escucha de cerca su voz Tic Tac, no sabes a un querer Tic Tac, duermes de piel Tic Tac, es tu corazón que hace Tic Tac, Tic Tac en la pared Pero al amor No basta con darle cuerda y mirarlo No esperes más a las agujas del reloj Que a ellas no les importáis tú ni nadie Es un reloj roto Tu corazón solo Es un reloj que hay que poner en hora Para que no llegue tarde al amor esta vez Tic Tac, brillas nervioso a saber Tic Tac, que te quiere ver Tic Tac, así suena todo a la mar Tic Tac, es tu joven corazón Tic Tac, buscando al amor Tic Tac, es tu corazón que hace Tic Tac, Tic Tac en la pared Pero al amor No basta con darle cuerda y mirarlo No esperes más a las agujas del reloj Que a ellas no les importáis tú ni nadie Es un reloj roto Tu corazón solo Es un reloj que hay que poner en hora Para que no llegue tarde al amor esta vez Es un reloj roto Tu corazón solo Es un reloj que hay que poner en hora Para que no llegue tarde al amor esta vez Tú, 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 tú Tú, 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 tú